En este cambio climático que estamos teniendo, todavía no termina la temporada de frentes fríos y ya se formó el primer ciclón tropical de la temporada de este año 2001. Se llama Andrés y se ubica en el Océano Pacífico. Se adelantó algunos días la temporada de huracanes. Andrés está a 675 kilómetros al suroeste de Punta Santelmo, Michoacán y a 1035 kilómetros al sur sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Va en retirada, no se va a acercar al territorio nacional, al contrario, se va a adentrar hacia el Océano Pacífico todavía más. Como tormenta tropical ocasionará algunos chubascos, algunas tormentas eléctricas, sobre todo en la línea costera de los estados de Guerrero, de Michoacán y de Colima y un poco de esa nubosidad entrará incluso hasta el estado de Puebla. Es una de las razones por las cuales vamos a tener justamente lluvias esta semana en esta parte del territorio nacional. Gracias por ver el video. ¡Gracias!